le queremos dar la bienvenida a la visita nuestro pastor le estará presentando la visita nuestra hermana Ana fue porque su sobrino cuando vino el domingo lo primero que él pidió en su tarjeta le dijo al hermano que quería una oración especial porque praise God vamos a orar por la hermana Ana y yo le sirvo un Dios de milagro un Dios que todo lo puede un Dios que cuando los doctores dicen algo él hace lo contrario esa niña ahí esa es la mayor de las hembras mía esa es un milagro praise God embarazada de ella me la estaba supuesto haber sacado porque me hicieron unos hydro scans y me inyectaron un radioactive dye y me dijeron si tienes esa bebé no sabíamos lo que era para ese tiempo ese niño ni te va a hablar ni te va a andar y me mandaron especial especialista y nosotros teníamos ya tres varones y él me decía y si es la nena y si es la nena y yo le dije no, yo no le voy a hacer caso a los médicos yo voy a dejarle llevar en el Dios que yo le sirvo en el Dios que yo le sirvo como él me la dé así yo la voy a tener y la primera que andó en casa fue esa chispa ahí y la que canta es esa praise God y como le dijeron a los músicos que los doctores que no van a dar y no van a hablar la primera de los cinco praise God so ten fe en el Señor que Dios es bueno le voy a dar también le quiero dar las gracias antes que se me olvide a los hermanos que estuvieron en la oración en casa los hermanos Marte nuestra hermana Ismenia seguimos con las oraciones y eso estuvo tremendo praise God en la casa de nuestra hermana Ismenia Jueve y en mi casa nuestra hermana Judy me volvió a escribir otra vez y me pidió que para el miércoles hiciéramos el servicio en la casa de ella tengo la dirección si alguno hermano está interesado por favor me la pide pero el miércoles vamos a ir ya que el pastor trabaja el martes son miércoles vamos a estar en la casa de ella gloria a Dios para el jueves vamos a estar aquí en estudios bíblicos el viernes tenemos servicio de niños aquí también la oración del comienzo la tiene Leilani la palabra la tiene Julius el devocional nuestra hermana Elizabeth los especiales van a ser Liz Mary and Kevin y nos estará predicando nuestra hermana Jessica para los niños el domingo la oración del comienzo la tiene nuestro pastor la palabra Ismenia el devocionado worship team y nos estará predicando nuestro pastor amén amén amén